Leyendo la biografía de Agatha Christie, parte 2, hoy les hablo del padre de la autora Frederick Alba Miller. Frederick nació en Estados Unidos, era hijo de un empresario hecho a sí mismo, quien se casó en segundas nupcias con Margaret West, la tía de Clara, madre de nuestra autora. Las visitas de Frederick a casa de sus padres eran la mayor alegría que podía experimentar Clara, quien disfrutaba el carácter afable de su primo. Para ese entonces, Frederick era un playboy que vivía la gran vida disfrutando de su herencia, pero a pesar de este estilo de vida, no impidió que se enamorara sinceramente de Clara. A pesar del parentesco entre ambos, recordemos que ella era su hermanastra al ser la hija adoptiva del padre de Frederick. Agatha Christie compara el noviazgo de sus padres con el de los protagonistas de Mansfield Park de Jane Austen, en la que una chica pobre se enamora de su primo rico. A pesar de todos los prejuicios que rodeaban esta relación, Frederick y Clara se terminaron casando en 1878 para alegría de sus familiares, quienes ya estaban bastante preocupados por la conducta de Casanova de Frederick, quien entre sus muchas conquistas se encontraba la socialité Jenny Jerome, quien sería la madre de Winston Churchill. Si te gustó el video, dale like para parte 3. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!